En Yucatán y en toda el área maya hay una gran cantidad de vestigios que nos dejaron los antiguos habitantes de este territorio. Estos vestigios son muestra de la manera de vivir que los antiguos habitantes tuvieron en esta parte del continente americano. El estado de conservación que guardan estos monumentos desde el momento de la conquista han sufrido toda una serie de procesos de deterioro que durante muchos siglos han ido afectando su estado de conservación. Ya hace más de 100 años la arqueología mexicana y la arqueología en Yucatán ha empezado a tomar medidas al respecto y se ha podido recuperar gran parte de lo que son la memoria que en esos vestigios se encuentra depositada parte de la historia que durante más de 2.000 años fue desarrollándose por parte de los mayas antiguos, de su forma de organización social, política, de su comercio, de su manera de vivir, de su manera de asentarse y relacionarse con la naturaleza. Actualmente la sobreposición de ciudades y de asentamientos es una cosa común en todo Yucatán, en toda el área maya y encontramos que bajo las ciudades modernas, muchas de ellas con grandes centros coloniales también, se encuentran los restos y los vestigios de los antiguos asentamientos mayas. Estamos buscando los mecanismos por los cuales se puede integrar ese patrimonio arqueológico y poderlo estudiar y poder conocer el pasado y la historia de este territorio y la historia antigua de sus habitantes, con la valoración y el uso social de este patrimonio, intentando también impulsar el desarrollo local y el desarrollo económico de esta región. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.